Sergio Goyri llama a los mexicanos monos luego de que el actor acaparara titulares luego de llamar despectivamente a Yalitza Aparicio tras ser nominada como mejor actriz a los premios Oscar el actor vuelve a la polémica y es que esta vez Goyri decidió conceder una entrevista a un programa de televisión en donde quiso ponerle punto final a las especulaciones en torno a su declaración con respecto a la oaxaqueña sin embargo no tuvo reparo en contener sus palabras y llamó a los mexicanos monos de todos los que me han escrito e insultado no creo que haya un mexicano más mexicano que es el mono que está disertado mono que está disertado pero bueno no quiero entrar otra vez el actor quiso explicarse ante el insulto racial que tuvo en contra de Yalitza pero tras dirigirse al público dijo no existir un mexicano más mexicano que él como el mono que se encontraba sentado exponiendo su sentir de todos los que me han escrito e insultado ante esto los detractores saltaron ofendidos luego de interpretar las palabras de Goyri como un insulto a los aztecas sin embargo hubo también parte de los comentarios que desestimaron los malos conceptos ya que compartían su misma forma de pensar ahí mi opinión era este como alguien que nunca ha querido ser y de repente le viene una oportunidad puede hacer tanto o sea no por descalificar el trabajo de alguien pero siguiendo con la entrevista el actor recalcó sentirse orgulloso del triunfo por cada mexicano que logre llegar a cumplir sus metas aseverando que no califica el mérito de Yalitza sólo siente que su aporte no fue tanto para llegar a esa altura por otro lado el actor compartió su experiencia luego de haber tenido la oportunidad de llegar a los premios Oscar sin embargo rechazó la oferta tras consolidar su matrimonio tuve la oportunidad de irme para allá tenía una casa en San Diego y llego y le digo a mi ex mujer van a hacer una historia mía así como la de banderas que relacionaron con Madonna y con este y me dice ¿y yo qué güey? entonces yo me pasé una semana pensando en eso y prefería a mi familia gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el vídeo, deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo